En Moby Dick. ¿Cómo surgió Moby Dick? Sí. Uy, fue un trabajo largo de un año, un año de trabajo, de probar cosas, de experimentar, de buscar formas de cómo presentar algo diferente, digamos, a lo que está uno generalmente acostumbrado, ¿no? Nosotros queremos basarnos en un punto minimal, si se puede decir, de nuestro montaje. No nos gusta el hecho de hacer casitas ni nada, ¿no? Queremos retomar realmente lo que es el aspecto del teatro, en ese sentido. Esto fue lo que pasó con nosotros en el estudio de la misma obra. Hicimos darle más valor al actor que a la escenografía en sí. Pero al mismo tiempo, un combinado de todo para hacer un mejor proyecto, un mejor trabajo. ¿La música? Igual. La música fue exactamente lo mismo. Basado en el texto, en el texto de la obra que escribió Lorenzo, fue donde nos basamos a las emociones de los personajes para tratar de conseguir lo mejor que pudiéramos hacer con la música. Muy bien. ¿Y el espacio? ¿El espacio? ¿Qué hicimos con el espacio? Sí, porque puede ser prácticamente cualquier lugar y lo es. Puede ser cualquier lugar, sí. Sí, puede ser cualquier lugar. Realmente jugamos a... Con la iglesia. Sí. Le damos chance a la gente que imagine. Que imagine. Más que el montaje, como te decía, de la casita que hacen generalmente, mejor hacemos que la gente imagine, piense un poquito sobre las cosas, ¿no? En total, estamos hablando de barcos, lo tienen ya ganado, ¿no? Porque ya lo tienen comprado eso, entonces, mejor vamos a pintarlo un poquito, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.